Así están nuestros soldados en el Cauca y en Colombia. No cuentan con el apoyo efectivo que necesitan para enfrentar a los delincuentes, a las narco guerrillas asesinas. Los asesinan por no tener el respaldo necesario para adelantar sus acciones. Los hechos de las últimas horas responden a esa manera muy sombría de lo que está sucediendo con nuestros hombres del ejército y el abandono total del gobierno. Entonces, ¿por dónde se puede usted defender? Por eso le digo, pégese a donde Rodríguez o si no, tírense al hueco. Evación y escape, tírense al hueco. Tírense al hueco, evación y escape. Mi coronel, si me tiro al hueco, me matan, me matan, me matan, mi coronel. Entonces, sálgase a donde Rodríguez, hermano. Sálgase a donde Rodríguez. No se puede, mi coronel. No se puede, mi coronel. Rodríguez está atacado. Todos estamos atacados por todos los puntos. Abro comillas, nos dejaron morir. Estos son los desgarradores audios de militares que piden auxilio mientras son atacados por disidencias en el Cauca. Dos soldados ya habrían muerto en medio de combates que persisten a esta hora en la feria Cauca. Otra lamentable noticia para Colombia. Una avalancha destruyó 30 casas y las familias a esta hora se resguardan en lo alto de la montaña en Montebello, Departamento de Antioquia. ¡Ay, para el santo! ¡Ay, para el santo! Miren ustedes cómo es que los indígenas tienen retenes ilegales en carreteras hacia Puerto Rubiales. Eso es en Puerto Gaitán Meta. Abro comillas, si no pagas, no pasa. Aquí un ciudadano valiente que los enfrentó. Allá confíen en plata, allá confíen en plata. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué pago a todos? ¿Dos qué? ¿Y por qué vamos a pagar? No, porque usted está en marido, pero falta de uno más que, marica. ¡Yo! ¿A dónde es plata? ¡Vacuna, marica! ¿Qué? ¿Ustedes no pueden hacer eso? Yo te hace en marido. Pues usted, hágalo, pero esto es otro pago. ¿Por qué vamos a dar plata de qué? ¿Por qué vamos a dar plata, mi amigo? Cuénteme. ¿Ah? ¿Por qué vamos a dar plata primero que todo? ¿Por qué? Dígame, ¿un por qué tengo que yo darle plata a usted? Eso se llama extorsión. Lo que usted está haciendo se llama extorsión. Usted tiene su comunidad por allá, pero usted es una vía nacional, mi amigo. ¿Y cómo cree que yo le voy a dar plata a usted? Porque entonces usted, denme una razón, ¿por qué tengo que yo darle plata a usted? No hay ninguna razón. Jaime Pérez Loaiza para Red Informativa Noticias 24.7 Te invito para que te suscribas a nuestro canal de noticias.